qué tal amigos en este vídeo vamos a ir a probar el yamaha big bear 250 y qué mejor que un día lluvioso para enlodarnos y probar su motor vamos a estar aquí poniendo pues algunos datos interesantes sobre este vehículo para aquellos que lo anden buscando como vieron en vídeos anteriores pues mostramos un poco de la ficha técnica y pues reparamos el retráctil el arranque de cuerda y vamos a probarlo le he quitado de mientras la caja que lleva aquí atrás esta caja que va aquí y pues vamos a dar la vuelta quitamos nuestro seguro ponemos neutral para poder arrancarlo aquí nos vamos pero antes tengo que prender la insta 360 también porque aquí la traigo entonces vamos a prenderla para tener otra perspectiva otra toma a ver qué tal sale porque como está lloviendo pues puede ser que hayan por ahí algunas goticas recuerden que esta cuatrimoto es semi-automática o sea que hay que ir haciendo los cambios acá abajo vamos a darle para acá para el lodo está muy lodoso aquí estoy atascando vamos a ver si sube batalla un poco porque no es 4x4 y pues bueno nos vamos a derrapar un poquito para allá arriba no creo que suba la mera neta si me voy me voy a voy para atrás porque luego este lodo amarillo es muy resbaloso vamos a ir despacito despacito para ver si subimos hay una grieta aquí si te atascas ahí te quedas despacito despacito gente traemos todavía buen taco en la llanta para poder subir si vemos que no subimos hay que hacer una maniobra por ahí para evitar irnos hacia atrás aquí me estoy atascando porque hay mucha agua no, está muy complicado despacito despacito gente no se espanten cuando se vayan para atrás porque y se espantan entra el pánico y cuando entra el pánico no sabemos que hacer entonces muy despacio despacito se ve que está en el video tal vez se aprecie que está algo pequeño aquí la subida pero no, si está algo empinado, miren ahí está el cerro miren como traigo la llanta ya y digo que este lodo, este lodo está cabrón no tenemos llanta de lodo, no tenemos llanta de lodo, entonces es peligroso porque podemos llegar ya a la cúspide o casi arriba pero nos podemos ir para atrás y adiós cuatrimoto de Héctor estás aquí despacito despacito, vamos a tratar de salir de esta zanja que está aquí vamos por acá a ver si no nos vamos derecho eviten las zanjas porque se pueden atorar aquí vamos en primera vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en edición y esta pues no pero también no pero tiene su cámara 360 yo compré las dos para probarlas a ver qué tal qué tal jalaban ya veo un barito hay un barito abajo vamos a ver dónde sale estamos explorando vamos a ver es una casa mejor nos damos la vuelta no le vayan a hacer de todos ahí no puedo haber subido allá no está todo lo de azal pero la diversión la diversión no se te quita si quieres más poder obviamente mucho mejor motor y un 4x4 pero a divertirte este motor 250 está bien y más ha sido un día lluvioso como les digo el chiste es ensuciarse levantar agua levantarlo aquí está cerrado vuelta aquí es una ¡Vamos! ¡Vamos! Bien amigos, pues hasta aquí vamos a dejar este video ya probamos bien la Yamaha Big Bird 250 pues como vieron si se puede divirtir uno con ella pero tiene sus limitaciones ya le hacen falta llantas en la parte de atrás pero si es necesario un 4x4 para poder subir pues esas pendientes enlodadas o muy pronunciadas pero de igual manera está abierta si quieren algo acá leve este Big Bird 250 en el año del 2001 está perfecto gente, yo me despido nos vemos en un próximo video vamos a estar haciendo más videos así obviamente cuando lleguen otros vehículos y pues nos vemos hasta la próxima ¡Cuídense mucho! ¡Saludos gente! ¡wan baby! ¡sí offices! ¡sí� tourist! Chau.